Mi nombre es Giovanni Caicedo. Los saludo desde Bogotá, Colombia. Gracias a todos los que se han suscrito a mi canal y que comparten conmigo la fascinación por la historia. El único afán ha sido el de compartir conocimiento, porque el conocimiento nos hace más humanos. Soy un bogotano que ha trabajado durante muchos años en proyectos sociales, en la defensa y promoción de niños y personas mayores, y me inscribí como candidato al Consejo de esta ciudad. A través de este canal voy a estar contándoles de mis propuestas y les agradezco mucho que me consideren para las elecciones que son el próximo 27 de octubre acá en Bogotá. Estamos en contacto. Muchísimas gracias.